Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de los visitantes buenos, satélites y dentro vídeo muy buenas y aquí continuamos con Assassin's Creed 3 y venga volvemos a la hacienda vamos por ahí otra vez espérate, ¿no hay un caballo por aquí? ¿en serio? ¿este puto viajistorio no tiene un puto caballo? en fanática, ¿qué es eso? esa no me suena mal rollo nada, volvemos con Aquiles, venga, vamos a ver, ¿qué pasa ahora? ¡Ea, ea, 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 ¿qué haces, tío? ¡Ah, ahí estás! tengo algo que enseñarte ven a echar un vistazo ¿qué es? un libro de cuentas nos ayudará a administrar la propiedad ¿y esto? ¡Ah, es de hace años! antes de la fiebre de Malta antes de los templarios de que todo se derrumbara pero eso es cosa del pasado ahora centrémonos en el futuro toma el libro y te enseñaré cómo funciona todo esto lo llevaba antes la hermana la reserva te permite comprar artículos a la visada antes de darme pulsa enter para entrar en la reserva en el cofre y Terry los leñadores tienen madera de roble para vender pulsa enter para comprar madera de roble pulsa A, D para seleccionar la cantidad que quieres pulsa contra para seleccionar la cantidad máxima en el aboraz comprar tu primer objeto ¡bien! la reserva ahora contiene madera de roble los leñadores no tienen más existencia pero lo decían más periódicamente ¡uh! usa A o D para seleccionar el menú de comercio comercio entra para comercio la madera de roble se puede vender a los comerciantes mediante caravana cruzada asignar un artículo la madera de roble está disponible pulsa A para aumentar, reducir o intercambiar vale tengo que ponerla toda vale cada comerciante y ubicación tiene pros y contras en relación al tiempo y riesgo los impuestos y el valor elige bien coño pues si elige bien pero no me deja elegir otro vale los objetos están colocados en los espacios seleccionados listo para ser enviado pulsa espacio para enviar la caravana para confirmar la caravana enhorabuena tu primera caravana así enviada ¡mueve! ¿desde cuando Assassin's Creed se convirtió en un juego de gestión de recursos? el tiempo pasó muy rápido recuerdo como un borrón el entrenamiento y el trabajo el poco descanso que me otra vez la han vuelto a cambiar la sobre los templarios sobre Charles Lee y mi padre quería enfrentarme a ellos frustrar sus planes garantizar que mi gente viviera libre y protegida pero sabía que era pronto acercándome a ellos yo solo encontraría la muerte mi trabajo habría sido inútil paciencia contención esos fueron los temas más difíciles para mí hombre manda un silbato pa' caballo por fin pero con el tiempo también los dominé los días se hicieron meses y los meses años crecí a la par que mis habilidades y conocimientos a ver el mapa que no hay algo raro mira aquí tenemos una conversación aquí tenemos la misión principal ah bueno la misión principal vale venga vamos a la conversación total puestos a perder oh tenemos un perrito que bien luego lo matamos y nos comemos en la carne está por aquí ¿no? esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa y si el puto caballero sabe nadar ya será la polla no quiero entrar al agua qué cabrón qué caballo más pijo es que parece es que parece casi el primer juego de Assassin's Creed más que el más que el el quinto tú debes de ser Connor estábamos deseando conocerte me llamo Catherine y esta es Diana somos las mujeres de esos dos leñadores testarudos que rico fecunde ¿no? guarras nos han contado tantas cosas de ti me alegro de ponerle cara a tu nombre el placer es todo mío justo estábamos hablando de lo agradable que es todo este territorio un río sin nadie más corriente arriba no te mentiré la carta de Godfrey me tenía preocupada pero ahora que nos hemos asentado aquí debo decir que estoy contenta nos tenían en un terreno al norte de Champlain que no era más que un montón de piedras y zartas ¡ah! horrible es agradable poder subir por la colina y ver el océano vuestros maridos son buenas piezas nada que no podamos manejar Connor los chicos se creen que mandan ellos pero tienes delante a las verdaderas jefas de eso estoy seguro algo más algunas gilipollas más por aquí a ver baratija de pata palo vamos a buscarla si total tampoco hay nada mejor que hacer en este juego pero mira que mal se maneja el caballo que no veas que no hay ningún puente a tomar por culo caballo vamos andando vamos a tardar menos hay coño que no lo llevo equipado capullo aquí quería matar quería matar a algún animal que se me escapa que se me escapa se me escapa he desperdiciado una flecha bueno ya la recuperaremos vale vale con el siguiente lo tenemos aquí arriba vamos a nadar un poco vamos a nadar un poco gracias por ver el vídeo acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros y de continuar y por aquí irán saliendo no sé dónde las voy a poner por aquí por lo largo de la pantalla salen nuestras redes sociales en tweets en youtube y en instagram así que bienvenidos que estamos mucho rato juntitos sed buenos y continuamos hasta ahora puto amo pedazo salto que ha pegado y no se ha hecho ningún rasguño vamos 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 como llegamos ahí arriba ah tío vete ahí como que detienes tu caravana como se sube ahí arriba y por cierto como defiendo la caravana pues nada vamos una pérdida de tiempo uuuh hay mucho puma por aquí si es que hay falta todavía zona del mapa no hay viaje rápido en serio no hay ningún puto viaje rápido así vale oscuro joder joder y ahora que tengo que hacer muchísimas gracias y bienvenidos a todos que tal como ha ido disfruta chico con el izquierdo no eso nunca mala suerte siempre con el pie derecho clásico yo te he estado viendo aquí hace un momento y estabas feliz y contento parece sólida si fuerte y elegante alcanzará dos celudos incluso en un vendaval ni una nave de aquí a Singapur sería más rápida que te parece si la sacamos y te enseño lo que sabe hacer y a donde iríamos la verdad es que no tenemos ni armamento ni oficiales zarparemos de inmediato no te preocupes haré de ti todo un marinero misión de barco a ver 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 al mar que es donde ella debe estar un poquito de hidratación más hidratación anda gastad los puntos en el desafío de la de la comunidad rápido chico es hora de que aprendas toma el timón vale pues toma el timón oye si nos hundimos yo no quiero saber nada eh venga vamos no te va a morder ahora estás con a media vela ajá mi aquí la vuela lo sientes muchacho con rumbo a marzas binjar allí encontraremos armas y oficiales es una nave ágil pero cuanto más rápido avanza más torpe se vuelve y más firme tiene que ser tu mano disfruta del mar abierto antes de que lleguemos pero me viene a la sexta tía ponla a toda vela si quieres a toda vela el viento está cambiando ojo a vizor conor es difícil navegar con viento racheado más tranquilo más tranquilo fregando el viento menos a toda vela adelante a toda vela ahora guíanos por esos bajíos ten cuidado de no encallar los bancos de arena nos ralentizarán pero las rocas podrían perforar el casco y si quieres un viraje rápido de nuevo a media vela así es más fácil maniobrar de verdad eh cuantas horas pues seis más o menos porque desde que hemos empezado es tutorial más velocidad a toda vela por ese viento ponedlo a media vela a media vela aguantad aguantad mierda 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 no voy a pasar no voy a pasar no voy a pasar me voy a comer esas rocas no 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 gira 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 vale y como se ataca casas estamos cerca a media vela además además me falta el indicador de velocidad y es que un juego de conducción sin indicador de velocidad que se ataca que se ataca Conta nada, oye ¡Qué mal rollo! Encantadora, dice Siento verme marchado como lo hice, muchachos, pero nadie podía conocer mi rumbo ¿Estáis trabajando mucho? No, estamos entre contratos Bueno, pues buscamos oficiales de artillería ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Creo que podría interesarnos algo de trabajo Fantástico Nuestra Kila es una nave excelente Estamos preparando la artillería Parece que tu amigo se está buscando una paliza ¿Dónde está Charles Lee? No me agrada tu tono, muchacho No te conviene hacer eso, Biddle ¿Bobby Fowler convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro Eh, aquí no, caballeros Es más, en ninguna parte Bobby, llévate a tus hombres de aquí ahora mismo Venga, chicos Las armas ya estarán listas Vale Vale Nada Venga, vamos a hacer una pausa Continuamos hasta Buna hasta, felicesc Asi, te rog ¡Gracias! Vamos a hacer una pausa ¡Buna hasta, felicesc Vamos a hacer una pausa ¡Buna hasta, felicesc